Un jaguar de cuerpo entero, las cabezas de un felino o venados, un cráneo en color o en negro, incluso un auto. Su nombre es Bochol, el alemán más mexicano sobre la faz de la tierra y también el primer arte-objeto sobre ruedas del mundo. Ha viajado kilómetros, millas, leguas para mostrarle al mundo que a la artesanía de colores vistosos y símbolos como el peyote, el ojo de dios e íconos del cosmos, Bochol, son dignos de museos. El primer Bochol se nos resbalaba toda la acera de Campeche y llevábamos dos meses y no había nada. Total que descubrimos a un escultor y ya nos dio una resina maravillosa que si prendemos el motor y se llega a calentar muchísimo, no le va a pasar jamás nada a la Shakira. Como los Buirarica, el Bochol realiza migraciones alucinantes con 90 kilos de Shakira cuestas. Ha sido el objeto más viajado por todo el mundo. Ya estuvo también en Beijing, ya estuvo en Londres, en Estados Unidos, en la embajada de Washington. Tiene un currículum que ya quisiera cualquier persona. Tiene un currículum que ya está en la ciudad. Los significados, según el ojo de dios, tzikuri, así se llama, tzikuri, significa los cinco puntos lugares sagrados, los cinco puntos cardenales que nosotros manejamos. Dos familias de Jalisco y Nayarit fueron responsables del detalle que cubre sus rines, las puertas, el cofre, la cajuela, incluso el volante o los interiores que son piezas únicas artesanales. La parte delantera, la parte de arriba y la carrocería de atrás le tocó a Jalisco, a la familia Bautista. Y Álvaro Ortiz se le echó solita la parte de los lados, los laterales y los faros. A tal grado que hay tenis de marca que los emula, el casco del mejor corredor de la historia de la MotoGP. Hemos andado en vacancia en México y habíamos copierto este arte que se llama Huichol. Ya hace semanas, la Avenida Reforma. Y mira, el arte huichol no solamente ha invadido museos nacionales y la Avenida Reforma, sino que está incluso en las pistas del MotoGP o en tiendas departamentales de Nueva York, porque este arte es moda. Un deportivo multicolor que detiene el tránsito. Una bicicleta gigante que brinca a la vista y al tacto de los que no pueden ver. Tres elefantes. Esto a todos nosotros los que trabajamos ahí nos ayuda. Haber llegado hasta aquí no fue nada fácil, ¿no? Y ahorita que estamos aquí, pues a todos, a todos en el estudio nos ha motivado. ¿Por qué la artesanía reclamó su espacio como pieza de arte? No solo un oficio, sino una forma de expresarse, de creación propia en su dimensión. Soy escultor y en total de todo el equipo somos como 150 personas. ¿Cuánto vale desde esta perspectiva? Las réplicas del bochol son piezas de colección, numeradas, exaltadas en su unicidad. Ellos nos dicen qué precio necesitan tener para solventar sus gastos y que a ellos les vaya bien. Y ya nosotros en la tienda los estamos vendiendo. Más de mil pesos la pieza, formada por cientos de pequeñas piezas. A la gente le gusta a veces cierto número. Entonces nos pide, a fuerzas tiene que ser el 7 de 100. Quizás al migrar de un pequeño taller como este a los museos y las exhibiciones de arte en espacios públicos, cobran por fin el valor que siempre han merecido. Venga y conozca un poco de lo que nosotros hacemos y un poco del valor cultural. Con imágenes de Veraldo Hernández, Carolina Richamilocal, Azteca Noticias.